¡Ajá! ¡Aquí viene Liz! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Isabel Esquivias! ¡Qué peinada de la chule! ¡Bravo! ¡El servicio cerrado de Liz! ¡Llega la chule y remata! ¡Isabel Esquivias para el 3 a 1, Natalia León! La todoterreno, Isabel Esquivias, esa jugadora que siempre es solvente en cualquier zona donde la pongas, ahí con ese remate de cabeza que todavía aumenta más la cuota de este León que vaya que ha mostrado un muy buen rostro en lo que va de esta campaña ahí estaba el servicio de Ángeles Martínez ahí me parece una peinada y posteriormente se viene este... Jugada prefabricada, ¿eh? Sí, porque primero hay un toque de la chule bravo y posteriormente termina metiéndola al fondo en las redes Isabel Esquivias es un balón detenido perfecto, así lo trabaja el León Carlitos Moreno porque el servicio es cerrado perfecto para la llegada y la peinada de la chule dicen que dos cabezazos dentro del área son gol